Mi auto puede funcionar solamente con basura y agua, dos combustibles gratis. Puedo levantar hasta 115 kilómetros por hora, esto es 72 millas por hora. Hace tres años que ando gratis. Recorrí la Argentina de punta a punta, 4.800 kilómetros o 3.000 millas, y un solo litro de gasolina. Tardé 12 años en lograr este proyecto. Como no funcionaba, al final me di por fracasado. Había decidido abandonar el proyecto. En ese momento ocurrió un hecho mágico, milagroso. Dios dijo, esto es algo útil para la humanidad, esto va a andar. Gracias a ese empujón, al poco tiempo salí a la calle con mi auto a basura, gracias a Dios. Por eso la frase, para la gloria de Dios. Esto es un servicio gratis para la humanidad. Es muy fácil de copiar. Es un tambor metálico, una tapa y dos agujeros. Para aquellos que quieran copiarlo, les recomiendo que descarguen gratis, sí, gratis, gratis, mi manual auto a basura, en español o en inglés. Lo pueden descargar en mi página de Facebook, auto a basura. Gracias. 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 Gracias.